La Unión Manilva se impuso ante el fútbol romeral en el campo de Las Viñas, una victoria muy trabajada que supone un paso de gigante de cara a las aspiraciones de ascenso. Fiera con dos goles y Sebastián lograron los tantos locales. Los manilveños se encuentran en la tercera plaza y en la próxima jornada visitan al líder, Club Deportivo La Cala. Además, el fin de semana nos dejó estos marcadores para las categorías base del Club Celeste. En Cadete, Unión Manilva 3, Atlético Marbellí 2. En Alevín, Unión Manilva C 1, Oso Club de Fútbol 4. Y en Benjamín, Marbella Paraíso 1, Unión Manilva A 4 y Unión Manilva B 0, Benalmádena 5. Por otro lado, el Manilva Fútbol Sala caía en el pabellón de Las Viñas por 2-7 frente al Atlético Antequera en una nueva jornada de la Copa Federación. En baloncesto no hubo fortuna para nuestros equipos finalistas. El Manilva Basket Base Mini es subcampeón de su categoría tras caer ante Coin por 69-29. Meritoria temporada y subcampeonato para los infantiles que fueron superados por el Málaga Basket 82-51. Eliminado está también el conjunto sub-22, en este caso en cuartos de final, ante Málaga Basket cayendo en la ida por 78-62 y ganando a la vuelta por 57-56. Continúa vivo el conjunto cadete que tendrá que remontar en casa el resultado en contra de 68-63 de la ida de las semifinales frente al Torre Basket. Además, la escuela de balonmano participó en el encuentro de Alaurín de la Torre. Benjamines, Alevines y sobre todo los infantiles realizaron un buen papel en el mismo. Los alumnos de Alicia pudieron posar con la Copa de la Reina lograda por el Clínicas Rincón Fertilidad. Finalmente y en atletismo, Alejandro Agüera participaba en el encuentro de Algeciras, donde realizó un mejor salto de 4,04 metros en longitud y 14,20 segundos en su primera experiencia en los 100 metros lisos.